La Biblioteca y la Facultad de Filología han celebrado el acto Una cita con Emilia Pardo Bazán en la UNED. Una charla-debate en la que se ha analizado la vida y obra de esta escritora gallega de la que este año se cumple el centenario de su muerte. La Catedrática de Literatura Española, Ana María Freire, fue la encargada de moderar el acto. Es la mejor escritora española del siglo XIX, la mejor novelista, incluso hasta su fallecimiento en 1921. No solo eso, ella cultivó todos los géneros, porque escribió narrativa larga, novelas tan importantes como Los Pazos de Ulloa, por ejemplo, y también ha escrito muchos cuentos. Es la escritora española que tiene un mayor número de cuentos publicados, más de 600. Y, además de eso, fue una gran periodista, además de ser una gran periodista, cultivó el teatro y la poesía en sus inicios. Durante la charla, destacados especialistas en la obra de la escritora analizaron las múltiples facetas de esta mujer eminente y adelantada a su tiempo. Es conocida, sobre todo, como novelista, autora de más de diez obras, e incluso tuvo tiempo de dejar algunas inconclusas, y, además, escribió más de 600 cuentos en la prensa periódica, tanto de España como de otros países europeos, de América, y parece que también en Filipinas. Es decir, que es una autora internacional ya en su tiempo, con una producción muy importante cuantitativa y cualitativamente, y que es famosa, incluso, en la época en que vive. Una de las obras más representativas de la autora, por muchos motivos, también porque transcurre en su ciudad natal, aunque ficcionalizada, es La Tribuna, que trata de una cigarrera de la fábrica de tabacos de Acoruña, y cuenta una historia de amor, entre otras muchas cosas, que acaba mal, y es interesante ver cómo lo analiza la autora, que es bastante joven, que también es madre, igual que la cigarrera, acaba siéndolo, y que realmente es una novela bastante rompedora. Hablar de poesía de Emilia Pardo Bazán puede sorprender, porque todo el mundo la conoce por sus cuentos, y sobre todo por sus grandes novelas, por los pasos de Dios, la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero claro, como todo escritor, tuvo un principio, tuvo unas primeras iniciativas juveniles. Ella siempre trató de escribir tratando el verso por su musicalidad, es decir, al margen de las preceptivas, de las normas, siempre recordando a Zorrilla una poesía que fuese viva, que tuviese ritmo, que tuviese dinamismo. Entonces encontramos una poesía que no es esa romántica imitativa que se ha solido decir. Para celebrar el Centenario de la Escritora, la Biblioteca de la UNED también ha organizado una exposición en la que se analiza la importante contribución que hizo Emilia Pardo Bazán al mundo de las letras. La Biblioteca de la UNED se ha unido este año a los muchos acontecimientos y eventos que se han realizado con motivo del centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, una de las mejores escritoras del siglo XIX, una mujer intelectualmente muy activa que hizo una gran producción literaria y que muestra de ello el gran fondo bibliográfico que tenemos en la Biblioteca de la UNED. Por ese motivo hemos hecho una pequeña selección de sus obras, comenzando por las primeras que ella realizó, que eran poesía fundamentalmente, después las obras más conocidas, como por ejemplo los Pazos de Ulloa. También era una mujer que se movía mucho en los ambientes sociales y por eso tenía una gran correspondencia con muchos amigos y amigas de la intelectualidad de ese momento. Y por último terminamos la exposición con una selección de estudios sobre esta autora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!